Estamos dando seguimiento a todo lo que es capacitación, eso es una obligación de todas las instituciones públicas y en ese sentido se han optado por viabilizar todas esas capacitaciones en todas estas conferencias y seminarios. Hemos empezado con el taller que se ha mencionado y vamos a seguir con los demás talleres. Entonces, ha habido cuenta que todos tienen que tener conocimiento de los diferentes cuidados que se deben de tener en cada una de las actividades que se van a realizar. Hoy por hoy es una obligación de cualquier municipio o de cualquier institución pública tener su personal calificado. No solamente es el perfil profesional, son las condiciones mínimas para poder atenderlos también en una salud ocupacional que se llama. Entonces, en ese sentido se está dando apertura al sistema de capacitación en todos los niveles y son ciclos que además le permiten también al personal ir conociendo, en este caso, que su trabajo que realiza, ya sea en recolección de basura, ya sea en barrido, ya sea en obra pública, ya sea en atención al público, tiene que tener sindérisis y tiene que tener sobre todo capacitación integral.